Tengan un cordial saludo. Les habla Daniela Mardones, docente de idiomas ajero inglés, perteneciente al Plan Comunal EFA de la ciudad de Portomón, y este tutorial corresponde a la preparación de estudio a los segundos básicos de la Escuela Mirasol. Lo primero que tenemos que tener claro es que los números del 1 al 20, la ropa y los colores como complemento, son parte de los contenidos que serán evaluados en esta ocasión. Para prepararnos, tenemos los componentes de estudio que incluyen las actividades del cuaderno que hemos realizado en clases, los videos de refuerzo de la plataforma de YouTube y el libro Classbook Big Surprise 2, que cada estudiante ya tiene en su poder. Junto con reforzar las actividades del cuaderno, lo segundo que haremos es conectarnos a YouTube, buscar el canal Mis Daniela Mardones, ingresar a la Playlist Second Race y observar los siguientes videos. El dictado de los números del 1 al 10, la canción contando de 1 a 20, el dictado de los números del 11 al 20, la canción de la ropa y el vocabulario de la ropa. Para eso, le vamos a ingresar a la plataforma de YouTube al canal Mis Daniela Mardones. Una vez que hayamos ingresado, vamos a buscar la sección que corresponde a Playlist y el grupo que corresponde a Second Grade, que serían los segundos. En esta sección se encuentran los videos que hemos trabajado en clases. Se dedican a revisar, encontrarán los videos de las canciones de Contando el 1 al 10 y entre ellos los dictados de los números del 1 al 10. La manera de reforzar este video en el hogar es con el material de refuerzo que se envió a la casa. El material recortable de los números, en que deben ver el número y pegarlo junto con su nombre, tanto como la guía en donde solamente aparece el nombre y ellos deben seleccionar el número que corresponde. Igualmente, se encuentra el video de la canción Contando del 1 al 20, en donde se refuerza todo el vocabulario junto con los nombres, seguido por el dictado de los números del 11 al 20. Acá se vuelve a repetir la misma estrategia. Con la guía que ya realizamos, de cada número con su nombre, hacerlos pronunciar el número junto con encontrar la palabra correcta y también a la vez utilizar el recurso del libro. En la página 75 del libro, en donde se encuentran los números recortables, como pueden ver acá, están los números del 1 hasta el 20, que pueden ellos perfectamente recortar, y en la parte de atrás escribir el nombre. Entonces pueden jugar en la casa a que le muestren el número y le diga el nombre, o si no, al revés, solamente mostrar el número con el nombre escrito y que ellos tal vez con sus manos o con algún objeto le tengan que indicar a qué número corresponde. Otro ejercicio que se recomienda hacer es que en una hoja de papel escriban los nombres de forma incompleta y ellos deban completar con las letras que faltan. Siguiendo con los videos de YouTube, también se encuentra la canción de la ropa, que trabajamos en clase, junto con el vocabulario de la ropa. Con este video se vuelve a reforzar el vocabulario por la representación visual guiado por el nombre. En conjunto con esto, se envía una actividad de refuerzo en que deben cortar la imagen y unirla con el nombre correspondiente. Para eso, puede utilizar este video para realizarlo, o si gusta también el material del libro. Igualmente, una de las actividades de refuerzo para realizar en el hogar corresponde a esta actividad de la ropa en que ellos deben unir cada parte de la ropa con su nombre y realizar el dibujo que corresponde en el sector indicado. Y si quieren llevarla a un refuerzo mayor, le pueden indicar un distinto color para cada ropa. Red, pink, yellow, purple, green, blue, orange, black. De esta manera, reforzaremos tanto vocabulario como imagen visual acompañada de colores. Lo que nos lleva a nuestro tercer recurso, que es el libro Big Surprise. Desde la página de voz, podemos prepararnos para la prueba. En esta actividad, los puede hacer contar desde el 1 al 10. En la siguiente, contar y decir los números desde el 1 al 20, apoyándose por el video del dictado. Y en esta actividad, que cuenta la cantidad de objetos, escriban el número y pronuncian el número en inglés. En la siguiente página, nos encontramos ya con el vocabulario de la ropa. Una actividad para reforzar es que vaya indicando las imágenes que se encuentran en la parte inferior y le pida decir los nombres. O si no, asimismo, hacerlo de esta manera, con la imagen que se encuentra a colores, y tanto decir los nombres como escribirlos en una hoja de papel. En esta sección, se encuentra todo el vocabulario de la ropa con su correspondiente nombre. Y cada uno de ellos presenta un color. En donde puede reforzar el color. En esta actividad, los estudiantes, dependiendo de cómo se encontraba el clima, Windy, Sunny, debían dibujarle ropa acorde a nuestros personajes. En una hoja de papel, puede pedirle que haga exactamente lo mismo, pero que indique el color, el nombre, y cómo se escribe. La recomendación para utilizar todos los recursos es que cuando se realicen las guías, se acompañe de los dictados o de los videos de las canciones, y en el momento en que se trabaje el vocabulario, se haga con el apoyo visual del material recortable, de las tarjetas del libro, de los videos de la plataforma YouTube, y asimismo, de el material extra que ustedes mismos pueden trabajar en el hogar, como les recomendé, hojas en blanco en las que puedan escribir los nombres, hacer dibujos, o ustedes mismos hacerle una pequeña lista con los números del 1 al 20, en donde les falten letras que ellos deban completar. Esperando a que este video haya ayudado a aclarar sus dudas y la preparación para la prueba que tendremos a futuro, agradezco su cooperación con la asignatura y su disposición a ser parte de todo este proceso. Muchas gracias por su apoyo. Thank you for your support. Se despide gratamente Miss Daniela Mardones. Miss Daniela Mardones. Miss Daniela Mardones. Miss Daniela Mardones. Miss Daniela Mardones.